bueno gente si recordáis ayer estuvimos jugando en un servidor vale estuvimos estuve mirando con aspas un poco fuera de cámaras vale como veis bueno también tuvimos en el lente conseguimos unos cuantos shulker y como veis por aquí tenemos unas cuantas cosas un poquito de asian debris y tal aquí por aquí tenemos un poco de picos un poco de diamante no bueno un par de cositas que conseguimos ayer nada en un ratito mirando tampoco estuvimos mucho como veis bastantes bastantes elitas también conseguimos en el en y esas cosas estoy bastante contento bastante para de blitz también deben haber más cosas por ahí pero sinceramente mira aquí un poco más de diamante cohetes estas cositas no un poco más llamadas también por aquí como hemos un poco también de oro también estuvimos minando y esas cosas bastante bien no sé yo estoy bastante contento de nuestro trabajo